¿Cuándo comienza la vida? Muchas personas dicen que es algo que no podemos saber. Pero decir que la vida comienza con la concepción no es un dogma religioso, sino un hecho científico. Podemos determinar tres características en un embrión. Sabemos que están vivos, que son humanos y que son organismos integrales. Primero, el niño por nacer recibe nutrimentos y crece por reproducción celular. Segundo, los no nacidos son descendientes de seres humanos y tienen ADN humano. Por último, los niños por nacer son organismos humanos como tú y yo. Mientras que el esperma, el óvulo y las células del cuerpo son meramente tejidos humanos y no tienen derechos. Tú, yo, los niños y cualquier embrión somos organismos humanos. Esto porque tenemos la capacidad de desarrollarnos como organismo, capacidad que las células no tienen. Y esto es cierto aún cuando muramos antes de llegar a ser adultos. No importa cuánto tiempo o nutrientes le demos al óvulo, al esperma o a otras células del cuerpo, nunca llegarían a ser un adulto de nuestra especie. Eso es porque esas células no son organismos, sino parte de un organismo. Y es ese organismo el que merece tener derecho, especialmente el derecho a vivir. Adulto, adolescente, niño, bebé, feto, embrión, cigoto, son simplemente etapas del desarrollo en nuestra vida. ¿No deberíamos de tratar a todos los seres humanos de la misma manera, independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentran? ¿Cuándo comienza la vida? Para los miembros de la especie humana, la respuesta es clara. La vida comienza con la concepción. Yo me uno con ustedes en la defensa del no nacido. Digamos siempre sí a la vida y apliquemos la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Sí a la vida.